A veces me siento como un extraño ser Tontos me dicen que es lo que tengo que hacer No obstante lo cual, para mi lo que hago está bien Mis amigos me dicen que tengo que formalizar Que busque un empleo y que haga una vida normal No obstante lo cual, me sigue gustando el cabaret Mis amigos me dicen que tengo que formalizar Que busque un empleo y que haga una vida normal No obstante lo cual, para mi lo que hago está bien No obstante lo cual, me sigue gustando el cabaret No obstante lo cual, me sigue gustando el cabaret ¡Ey!